Al inaugurar Canal 13, inauguramos la televisión a color en nuestro país, aquel 11 de febrero de 1981. Hoy estamos a plena forma encaminándonos a la televisión digital. En estos 37 años, mucho ha cambiado, pero queremos dejar atrás los malos contenidos y buscar lo mejor para nuestra gente. RPC, la que vemos todos desde 1981.